Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo 8 fotografías de 8 personas que son consideradas las que tienen los ojos más espectaculares del planeta Esta elección ha sido hecha por un grupo de fotógrafos internacionales bastante reconocido Vamos a ver las fotos ¡Suscríbete al canal! 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 Y por cierto, si tenéis fotos de alguna otra persona que también sean así de maravillosos pues mandármelas y hacemos otro vídeo de ojos bonitos, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias!